Muy buenos días, muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa. Saben ustedes que he tenido esta mañana un encuentro con el alcalde y el equipo de gobierno de la Corporación Municipal y también con el presidente de la Diputación, el equipo de gobierno y todos los diputados provinciales que forman parte de todos los grupos que forman parte de la Diputación Provincial. Han sido encuentros que forman parte, por un lado, de la ronda institucional que estoy manteniendo como presidente de la Junta de Castilla y León y encuentros que han transcurrido, por un lado, en un ambiente cordial, como no podía ser de otra manera, y también desde un ambiente de diálogo y de cercanía, por supuesto, como no podía ser de otra manera. Saben ustedes, además, que esa cercanía, en mi caso, personal y de afinidad con las personas que allí estaban representando al Ayuntamiento y a la Diputación Provincial, pues hace muchos años que nos conocemos, pues que esa cercanía y ese compromiso lo he manifestado a lo largo de mucho tiempo en la transformación y en la modernización tanto de la provincia de Salamanca y mi objetivo ahora es seguir contribuyendo desde mi responsabilidad como presidente de la Junta de Castilla y León. Saben ustedes que el Gobierno que presido tiene un compromiso con el desarrollo y el progreso de esta tierra, de las personas de Salamanca. La gente de Salamanca tenemos muchos valores, muchas potencialidades, hay que apostar por ellas y las reuniones que hoy hemos tenido estoy convencido que van a servir para que en el futuro vayan mejorando las cosas. Nuestro compromiso por esta tierra abarca, desde luego, muchos planteamientos, muchas facetas. Por un lado, los servicios públicos, por otro lado, el desarrollo económico y el empleo. También una apuesta por la política territorial que me parece fundamental. En primer lugar, vamos a dar un fuerte impulso a los servicios públicos en la ciudad y en la provincia de Salamanca, el buque insignia, saben que es la apuesta que estamos haciendo por el hospital, una inversión importantísima en torno a los 300 millones de euros. Tuvimos la oportunidad de acompañar, acompañado del alcalde, de la consejera de Sanidad, del presidente de la Diputación, de otras autoridades, entre ellos el delegado territorial. Estuvimos viendo el nuevo hospital. Va a ser una inversión que va a estar a la altura de lo que requiere la ciudad y la provincia, de lo que requiere la Universidad de Salamanca también, por supuesto, porque va a ser un centro fundamental para la docencia, de la investigación y que va a tener también una tecnología de última generación, porque se va a convertir en uno de los hospitales más avanzados, no solo de Castilla y León, sino también del conjunto de España y nos parece algo fundamental. Saben ustedes que se está procediendo en estos momentos al equipamiento de distintos bloques, con la previsión de que empiece el traslado antes de finalizar el año. En educación hemos hablado del traslado del Centro de Formación Profesional de Hostelería a la Fundación Rodríguez Fabrés. Fue una inversión importante de más de dos millones de euros. Y tenemos el compromiso de apostar por el Instituto de Enguijuelo, con una inversión de más de diez millones de euros, y el Colegio de la Tejada en torno a los tres millones de euros. Y si hablamos también de servicios sociales, quiero recordar la puesta en marcha de las obras de la residencia de Puente Ladrillo, la residencia con una inversión que tiene en torno a los dieciocho millones de euros. Hemos hecho un repaso también a la inversión que sigue su camino con la Universidad de Salamanca del Centro Internacional del Español. Y creo que son algunas de las cuestiones más importantes que hemos repasado. Nuestra apuesta y nuestro compromiso por los servicios públicos es claro y inequívoco. Y también quiero decir que estamos comprometidos para contribuir en el crecimiento económico y la creación de empleo en la ciudad y en la provincia de Salamanca. Quien tenga un proyecto empresarial viable, que apueste por la innovación, por el talento, por la internacionalización, que sepan que van a tener el apoyo de la Junta de Castilla y León. Aquellos proyectos empresariales que quieran instalarse o que quieran crecer, estando ya en Salamanca, que quieran crecer en Salamanca, desde luego va a tener siempre el apoyo y la ayuda del Gobierno regional de la Junta de Castilla y León. Hemos hecho también un repaso de la necesidad de la plataforma intermodal de Salamanca, que es una parte esencial del corredor atlántico del noroeste que tiene que impulsar el Gobierno de España con fondos europeos, pero vamos a aportar una ayuda de 4.300.000 euros a esa plataforma intermodal. De igual manera, tengo que decir que vamos a apoyar también al Ayuntamiento de Salamanca en el desarrollo de suelo industrial complementario con la plataforma intermodal y lo vamos a hacer con una nueva línea de ayudas a polígonos industriales que vamos a sacar por primera vez este año y que, desde luego, estamos convencidos que puede apoyar a que haya más suelo industrial en la ciudad de Salamanca. En este sentido, no solo en la ciudad de Salamanca, también queremos apostar por el polígono industrial de Ciudad Rodrigo. Saben que aquello va a ser de titularidad autonómica y vamos a proceder directamente a su ampliación. Hemos venido trabajando con el alcalde de Ciudad Rodrigo, personalmente el presidente de la Diputación, la Consejería de Economía y Hacienda y yo con el propio alcalde para que sea una realidad. También seguiremos apostando por el plan industrial en el municipio de Béjar. Decir también a este respecto que hemos estado haciendo un repaso de algunos aspectos que me parecían muy importantes destacar. Vamos a trabajar de manera conjunta Diputación Provincial y Junta de Castilla y León en dos líneas que consideramos fundamentales. Por un lado, la transformación digital en la provincia de Salamanca. Consideramos imprescindible que hoy las personas, las empresas, las pymes, las familias puedan acceder a las nuevas tecnologías. Eso permite calidad de vida, permite mejora de los servicios públicos, permite competitividad de las empresas, permite el asentamiento de nuevas empresas y de nuevas familias. Consideramos fundamental y no solo vamos a exigir desde la Junta de Castilla y León al Gobierno de España y a las operadoras que hagan la apuesta por la provincia de Salamanca y de Castilla y León, sino que desde la Junta de Castilla y León vamos a trabajar con las diputaciones provinciales, en este caso con la Diputación Provincial, para hacer una inversión en torno a un millón doscientos mil euros aproximadamente de manera conjunta, vinculado a otras inversiones que ya estamos haciendo. Decir que hemos hablado con el Ayuntamiento de Salamanca de otros aspectos importantes, valoramos de manera muy positiva la apuesta que está haciendo por el fomento, la retención y la atracción del talento, nos parece algo especialmente pionero y fundamental. Queremos colaborar, seguir en esa línea desde la Junta de Castilla y León. Y, por otro lado, vamos a trabajar, a materializar un compromiso ya de hace tiempo de apoyar económicamente la apuesta que se hace por parte del Ayuntamiento con el Centro de Recepción de Turistas en los términos ya explicados en su momento. Decir que en el ámbito del mundo rural también hemos hablado de la Diputación Provincial, reivindicar al Gobierno de España, la apuesta por las infraestructuras agrícolas, hemos hablado de las infraestructuras de comunicación, de la transformación digital que necesitamos, pero las infraestructuras agrícolas nos parece fundamental defender en estos momentos los nuevos regadíos y la modernización de los regadíos existentes, y, más concretamente, el regadío de la Armuña. Queremos un compromiso firme del Gobierno de España con el regadío de la Armuña para despejar las dudas que ha generado en las últimas fechas la Confederación Hidrográfica del Duero y dejar la obra terminada en esta legislatura. Saben ustedes que hay una apuesta fundamental por parte de todas las administraciones públicas y también por parte de la Junta de Castilla y León, que es el reto demográfico, y si hay algo que fija población al territorio, que permite la incorporación de los jóvenes al campo, al mundo rural, es los regadíos modernizados. Incrementan al menos un 40% más de habitantes allí donde hay regadío. Donde hay agua hay vida, donde hay regadío hay desarrollo económico, transformación agrícola, y nos parece fundamental. Y a partir de aquí yo quedo a su disposición. Decirles que seguiremos trabajando desde el diálogo, desde la cercanía. Hoy hemos hecho esta visita al Ayuntamiento de Salamanca, de la capital de la provincia, de la Diputación Provincial, pero saben también que estoy visitando con cierta regularidad otros municipios de la provincia de Salamanca, grandes ciudades y también pequeños municipios, mundo rural, con el que tenemos un compromiso fundamental. Si quieren realizar alguna pregunta estoy a su disposición. Antes hablaba usted del desarrollo del suelo industrial que querían poner en marcha. ¿En qué va a consistir ese plan? ¿Hablaba solo o me ha parecido entender que era suelo industrial para Salamanca o suelo industrial para toda Castilla y León y fundamentalmente para las capitales de provincia? Gracias. Vamos a ver. Es fundamental crecimiento económico en este país. Y para apostar por el crecimiento económico desde la Junta de Castilla y León hemos considerado que uno de los elementos fundamentales, no solo, pero uno de los elementos fundamentales es suelo industrial para que puedan instalarse, establecerse empresas en ese suelo industrial. Por eso la primera iniciativa que pusimos en marcha es bajar el precio del suelo industrial de titularidad de la Junta de Castilla y León. La segunda iniciativa que pusimos en marcha fue poder apoyar a aquellas empresas que tengan que comprar suelo industrial que sea de titularidad privada. Y ahora lo que vamos a hacer es una tercera línea, poder ayudar a aquel suelo industrial que quieran desarrollar los ayuntamientos como el de Salamanca. No solo el de Salamanca, sino abierto a todos los ayuntamientos que quieran apostar por tener un suelo industrial en condiciones ventajosas para que se pueda, para poder ser competitivo desde Salamanca, desde Castilla y León y que puedan asentarse aquí empresas. Empresas que vayan, queremos orientar también las empresas, no en esta línea, pero de cara al futuro vamos a seguir apostando, como decía antes, apostar por empresas que generen proyectos empresariales viables, que apuesten por la innovación, por el talento, que sean proyectos industriales. Nos parece fundamental todo tipo de empresas, pero especialmente esa. Desde su experiencia como alcalde de dos legislaturas, ha hablado hoy con Carlos García Carballo. ¿Qué le ha comentado con la polémica que vivimos recientemente con estas cuentas de Twitter? ¿Cómo lo está gestionando Carlos García Carballo y usted qué consejo le ha dado? Pues no hemos hablado de eso. Estaba don Jesús. Dos preguntas, don Jesús. Dos preguntas juntas. La Asociación de Sordos ha lamentado que no haya seguido adelante esa moción. Perdón, la Asociación de… Sordos, de intérpretes y todo este tema en los centros escolares, eso por un lado. Y por otro lado, en Madrid están a punto de aprobar también la posibilidad de incorporar una enfermera en cada centro escolar. ¿Cabe la posibilidad de que sea en Castilla y León? Pues vamos a analizar la situación en profundidad, en los dos aspectos que usted ha planteado. En cuanto al puerto seco, quería preguntarle. ¿Qué horizonte estamos barajando en estos momentos? ¿Por qué hay que buscar esa colaboración directa con el Gobierno de la Nación? Y no solo es el puerto seco, sino las conexiones, tal y como está ahora el asunto de electrificación de vía férrea y que no hay salidas a la A62 ni a la A66. Sí, estamos hablando de un horizonte. Estos son los proyectos europeos que requieren la financiación europea. Son proyectos a medio y largo plazo, lógicamente. Pero son decisiones que tenemos que tomar con responsabilidad, porque las decisiones que ahora adoptamos condicionan al futuro. Yo creo que Salamanca se ha posicionado bien de cara al futuro, que Castilla y León está haciendo los deberes para posicionarse bien de cara al futuro y para que el sector logístico sea uno de los sectores de futuro y de creación de oportunidades y de empleo. Y que todos los puertos, tanto de la fachada atlántica como de la fachada cantábrica, tengan que pasar por Castilla y León y que hagamos una apuesta. He tenido la oportunidad de hablar sobre este asunto con el presidente del Gobierno de España. Él me ha trasladado su compromiso con este proyecto, pero tendremos que seguir trabajando ahora más detenidamente con el ministro de Fomento y con todo su equipo para que sea una realidad con el resto de comunidades autónomas, fundamentalmente el cuadrante del noroeste, Asturias, Galicia y Castilla y León. Teníamos pendiente una reunión de trabajo. Saben ustedes que han entrado en una reunión de trabajo las tres comunidades autónomas. Ha entrado en un proceso electoral una de las comunidades autónomas, la comunidad autónoma de Galicia, pero seguimos trabajando desde Castilla y León y tenemos una apuesta clara y firme por el corredor atlántico del noroeste desde nuestra comunidad autónoma y reconocer el buen trabajo que se ha hecho desde las administraciones locales locales de la ciudad y de la provincia de Salamanca. Sí. Hoy encontraban en Valladolid un hombre que llevaba fallecido dos meses muerto. ¿Hay algún tipo de actuación por parte de la Junta para evitar este tipo de situaciones? Mire, es algo inaceptable que en el mundo actual se mueran personas, fallezcan personas y durante días, durante semanas, durante meses y a veces incluso durante años nadie reclame. Eso tenemos que hacer todos los esfuerzos desde el Gobierno de España, desde la Junta de Castilla y León, desde los ayuntamientos y diputaciones provinciales, todos los esfuerzos para que esto no pueda volver a ocurrir. Es algo en lo que me consta que está trabajando la Consejería de Familia desde hace meses, a petición de la propia consejera y a petición personal mía y tenemos que trabajar, como digo, codo con codo todas las administraciones públicas para mejorar esa relación y para que la soledad, que es uno de los grandes problemas que tiene nuestra sociedad actual, hagamos el esfuerzo desde la sociedad por un lado, pero también desde los poderes públicos para que esta situación no vuelva a ocurrir. La próxima semana daremos anticipo de las ideas en las que está trabajando la Consejería de Familia y lo haremos también de la mano de Administración local y, por supuesto, del Gobierno de España, que en menor medida tiene también responsabilidad, pero es fundamental en eso la colaboración de los poderes públicos y también de la sociedad. Pilar de Heronimo ha sido muy crítica en una entrevista que hoy publica El Mundo de Castilla y León diciendo que en este Gobierno de coalición PP y Ciudadanos, en la Junta parece ser que lleva la iniciativa Ciudadanos, teniendo la mayoría del Partido Popular y, además, le pregunta al periodista, ¿cree usted que la Junta está parada y viviendo de las rentas? Y dice Pilar de Heronimo, lo dice usted efectivamente. Esas dos sensibilidades, por favor. Bueno, mire, respecto de Pablo Montesinos, yo le agradezco las palabras y los adjetivos calificativos. Pone en manifiesto que me tiene mucho cariño, el mismo que le tengo yo a él, decir que nada más lejos de la realidad esa reflexión que usted hace, porque el Partido Popular tiene un líder que se llama Pablo Casado. Estamos desde el Partido Popular todos con Pablo Casado y ahí no tengo nada más que decir. Vamos a trabajar con él, codo con codo, con lealtad, con Pablo Casado y con todas las personas de su equipo. Y respecto de la otra reflexión, mire, yo la verdad no he tenido la oportunidad de leer con detenimiento las reflexiones, de Pilar del Olmo. Yo lo que sí puedo decir es que soy el presidente de la Junta de Castilla y León para unas cosas y para otras. Y también tengo que decirle que este gobierno no tiene colores políticos. Este es un gobierno y yo soy un presidente de todos los castellanos y leoneses. Está sustentado el gobierno en fuerzas políticas, sin duda, pero yo soy que le quede bien claro a todo el mundo, que le quede bien claro a todo el mundo. Yo soy el presidente de todas las mujeres y los hombres de Castilla y León. Yo voy a defender a las mujeres y a los hombres de Castilla y León contra todo el mundo. Ese es mi objetivo, esa es mi obsesión, esa es mi ambición. Y al que no le quede claro, pues que lo vaya entendiendo. Yo quería preguntar, en esa conversación con el alcalde, creo que no han tocado ningún tema cultural. ¿Qué propuestas culturales tiene la Junta para Salamanca? Y en concreto, ¿qué va a pasar con el fácil? Porque ya hay una rumorología que este fácil no va a ser tan fácil organizarlo y que va a ser diferente a los otros fácil. Sí, hemos estado hablando, se va a trabajar por parte de la Junta y de la Consejería, más concretamente de la Consejería de Cultura con el Ayuntamiento, para ver qué apuesta cultural o cómo podemos mejorar. Yo creo que se ha hecho en el pasado, se han hecho bien las cosas, pero aquí venimos a mejorar las cosas. O sea, que queremos ser ambiciosos en ese sentido y una de las cosas que hemos concretado, que no lo había mencionado, es que se va a trabajar en las próximas semanas para hacer una apuesta no tanto para este año, cuanto para la legislatura. Bueno, se va a trabajar, vamos a dejar que se trabaje y a ver cuáles son los resultados de ese grupo de trabajo. Muchas gracias.